Daniel, una pregunta Nataniel, porque de este crucero se puede decir que es de una estadía larga, después de 5 días, pero esas personas que quizás no saben mucho de la experiencia, solamente quieren tratar un poquito, ¿hay opciones de estadías más cortas? Absolutamente, entonces tenemos muchos de nuestros huéspedes que quieren como que nada más hacer una experiencia corta, ¿verdad? O no pueden tomarse una semana de vacaciones, o están medio temorados de que no saben cómo van a estar en el alta mar, ¿verdad? Entonces tenemos experiencias cortas de 3, 4 y 5 noches saliendo de Puerto Cañeveral o de Miami, en las cuales nuestros huéspedes tienen todavía que tener toda esa experiencia de Disney, todas las experiencias mágicas de las que han estado hablando, ¿verdad? En un tiempo corto y experimentarlo por primera vez. Y además me imagino que son más baratos esos cruceros de estadía corta. Claro, obviamente entre menos tiempo los cruceros son más baratos, sin embargo el servicio es el mismo, los ofrecimientos es lo mismo, las comidas, los espectáculos, los personajes, todo ese encanto de Disney sigue siendo el mismo, nada más con menos tiempo. Eso para los miedosos, ya saben que también tienen estadía muy corta. Muchas gracias, Nathaniel. Gracias a usted.